Bueno amigos ya quedamos 3 jugadores nada mas Uy Bueno ya pronto van a quedar 2 Mandemosle el ayudante Uy Llegate, llegate ayudante Eso ahí fue, ahí fue Lo contraté para que me ayude Ay cayó Caíste, caíste, caíste Pensó que era real pero no Bueno queda otro amigos Ya somos 2 jugadores El otro compañero Y yo así que vamos a ver Carguemos, tengamos todo cargado Listo Hay que estar pendiente El debe estar agachado Quiere que no lo veamos Donde estará Casi siempre cuando quedan muchas personas así Perdón, casi siempre cuando queda mucho espacio Siempre tienen franco Entonces hay que estar bien encerrados Hay veces que están hasta detrás de uno Salga, 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 salga Que raro Ya Ah empecé a disparar también Esperemos acá Porque si me pongo a salir Puede ser que me maten Así que esperemos acá Que estoy bien encerrado Estoy alto Uy Está disparando Pero a quien le está disparando O quiere que yo le llegue Vamos a esperar Vamos a esperar a ver Ah ya me di cuenta Está abajo Vamos a ver Se murió solo Se murió solo Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro